¿Qué es el ferrocarril que se vuelve a restablecer? Sí, la verdad que el ferrocarril que se vuelve a restablecer realmente es muy importante, ya que esta comunidad utiliza tanto el tramo de acá para Buenos Aires como de acá para Mar del Plata, así que feliz y obviamente contento porque entendemos que toda la comunidad lo estaba esperando y también para toda la gente del ferrocarril que en estos dos años han estado en stand-by y bueno, que se vuelva a restablecer esto es muy importante para ellos y para toda su familia, ¿no? Desde el año 10 de agosto de 2015 que el servicio estaba no apto para pasajeros y bueno, gracias a las autoridades de la Nación que quieren poner en valor el ferrocarril, que es un medio más que necesario, que baja la siniestralidad porque obviamente cada tren equivale a 25 colectivos en la ruta, máxime si llegan a poner carga también sacan lo que es el camión, así que suple mucho, abarata el costo y bueno, Dios ilumine a las autoridades para que sigan poniendo énfasis en esto que realmente en lo personal me llega mucho. Intendente, me parece que el municipio te ha hecho algún aporte en cuanto a lo edilicio. Sí, bueno, desde el ferrocarril nos pidieron a ver si podíamos aportar lo que es la pintura y bueno, obviamente empezamos a hablar con toda la gente, en este caso con Guillermo y con toda su gente para que ellos pudieran empezar a pintarlo, así que bueno, lo que facilitamos fue la pintura y bueno, como vemos, realmente la han dejado muy linda y felicitarlos a todos y agradecerles porque pusieron sus horas que estaban acá para poder ordenar las cosas. Guillermo, ¿tiene que ver con algo en particular, el color con los celestes y blancos? ¿Es para todas las estaciones o particularmente Maipú? Sí, no, no, todas las estaciones tienen el color celeste y blanco, es el color de la empresa y bueno, déjame agradecer también a la persona, al señor Intendente Municipal que como él bien dijo y aunque sea redundante, a nosotros nos llena de orgullo poder haber recibido los aportes que nos dio, como así también el suelo para la sala de espera que hace ya unos meses lo pusimos como pudimos. Bueno, Intendente, y la llegada de un ministro que no es poca cosa para estos tiempos que corren también. Sí, la verdad que contento porque bueno, está viniendo el ministro, abriendo todas las estaciones, así que es muy importante, bueno, como todos sabemos es el ministro de Nación, así que bueno, obviamente a recibirlo, estamos acá todos para bueno, hacer este acto que es tan importante para todos, ¿no? ¿Cuántos años de trabajo, no, para llegar a este momento? Sí, de toda esta gente que está acá, de todos los que fueron ayudando para que las estaciones estén en buenas condiciones, de los conductores, de los guardas, de todo el personal ferroviario y principalmente de mucha gente que confía en que podemos progresar, que podemos hacer las cosas bien integralmente, no siempre con parches y bueno, hoy es una muestra de esto, realmente es muy emotivo el viaje que estamos haciendo, parando en cada una de las estaciones, ya estamos más cerca de Mar del Plata, pero lo importante no llega a Mar del Plata, sino estar parando en cada lugar y ir viendo lo que genera esto en tanta gente y a su vez estamos cumpliendo el horario a la perfección, al segundo, así que también es otra de las cosas que pide el presidente, ¿no? Hay que hacerlas bien a tiempo cumpliendo la palabra. Hay muchas historias, en la parada anterior Marilú, una señora mayor, que no se ofenda a Marilú, me agarró con mucha emoción agradeciéndome. En cada estación es una historia, una historia de demostrar y lo que nos dice la gente, viene al oído y me dice, sí se puede. Y para los empleados no es solo el tren de Mar del Plata, sino es el plan integral de recuperación ferroviaria, hay un plan de inversiones en el mejoramiento, el recuperamiento integral de los trenes en el área metropolitana de Buenos Aires, la recuperación en todo el país de los trenes de carga y ahí son miles y miles de personas que no solo mantienen su trabajo, sino que se lo está capacitando, que tienen oportunidades y nos están llamando el tren para seguir nuestro viaje, ahora nos vamos a las armas, ¿no? Gracias. Gracias.